¡Suscríbete! Peguera Peguera Temprano en la mañanita mi caballo lo apero Mientras me tomo un café con un sabor fogonero Silbándome un pajarillo a mi ágil sin desespero Montada en mi potro ruano a golpe pa' si trotero A recoger el canao para llevarlo al potrero Mirando volar las garzas cuando salen del carcero Soy croya de la sabana lindo, taruño llanero En mi llano hay tiempo de agua, así alboroto un gran flaguero También aprieta el calor de un recioso alberanero Humilde en criolla y veguera, así fue que me parieron Mujer pobre pero honrada que lo sepa el mundo entero Y para cantar criollito tengo garganta de acero Orgullosa estoy de ser de este terruño veguero Tierra de lindos palmares de morichales y estero Donde hay gente noble y buena y al decirlo no exagero Cuna de buenos poetas, compositores, con plero Que le cantamos al llano emparrando dominero Sueneme el arpa maestro, sueneme duro el cuerdero Luchando voy la sabana con cariño y con esmero Soy más criolla que un jagüey, duermo en campechan de cuero No me duermo en los laureles ni me espanto un aguacero Yo piso firme en la tierra sin tonos para mallero Por eso digo en mi canto, en verso, crollo y certero Peguera soy de acapa, yo de alpar, canta y de sombre Que no, 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 que no Gracias por ver el video.